Les hablamos sobre los indultos. Como saben, el gobierno ha tratado de mover algunos, cocinar algunos apoyos a ese indulto. En total, 4.000. Algunos nombres son muy significativos. Vean. 4.000 personas han firmado una petición de indulto a Griñán, pese a formar parte del mayor caso de corrupción de la democracia española. Hemos accedido al documento donde figuran los nombres de las personalidades que lo han firmado. Ex-ministros, sindicalistas, directivos, jueces, fiscales y también periodistas. Se nota que Griñán fue presidente del PSOE, entre los firmantes ex-socialistas como José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González o Alfonso Guerra. Pero también de otros partidos como Miquel Roca de Convergencia y Unión o incluso populares como Martín Villa. Miembros de sindicatos no podían abstenerse. La mayoría de comisiones obreras. Antonio Gutiérrez, José María Fidalgo o Julián Ariza. Curiosamente, el sindicato hermano del PSOE, UGT, apenas presenta firmantes. El más destacado, Cándido Méndez. Entre las 4.000 personas también hay juristas y profesores. Ángel Viñas, Eligio Hernández o Javier Gómez Bermúdez, el juez del 11M. Pero atención, porque si creen que el periodismo es objetivo, nada más lejos de la realidad. Comunicadores como Iñaki Gabilondo también han firmado la petición. Además, Maruja Torres, columnista del país, la exdirectora de este diario Sol Gallego y Fernando Jauregui. Seguro que también les choca los nombres de personalidades deportivas como Vicente del Bosque. Todos juntos para pedir que el gobierno de Sánchez conceda el indulto a un condenado por el Tribunal Supremo porque robó, pero no para él. Además, luchó contra el franquismo. Al final vamos a pensar que los corruptos son personas honradas.